¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer conmigo, vida? Atado de pies y manos, vida ¿Qué quieres hacer conmigo, vida? Atado de pies y manos, vida Al corazón no se obliga, vida Amar lo que es imposible, vida Al corazón no se obliga, vida Amar lo que es imposible, 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 vida Yo quisiera irme y no irme también Aquí estoy Augusto, ya le estoy más bien Ugtan, hikun, ugtan, achin tu corba capo Mi padre me ha dado huasca con cadena Mi padre me ha dado huasca con cadena Porque me ha pillado chuto en camarena Porque me ha pillado chuto en camarena Ugtan, hikun, ugtan, achin tu corba capo Ugtan, hikun, ugtan, achin tu corba capo Yo soy aiquileño, he estudiado en Francia Yo soy aiquileño, he estudiado en Francia Por eso mis coplas tienen consonancia Por eso mis coplas tienen consonancia Ugtan, hikun, ugtan, achin tu corba capo 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 Ugtan, achin tu corba capo Ugtan, hikun, ugtan, achin tu corba capo Gracias por ver el video